Hola y bienvenidos a Perú Show. La actriz cómica Dayanita confiesa estar locamente enamorada. Como ya todos sabemos, Jorge Benavides y toda su mancha de el Whatsapp de JB se mudaron de casa televisiva y ahora llevarán su talento a ATV. Uno de los personajes más queridos del programa es sin duda Dayanita, que llegó al set de ATV y reveló estar profundamente enamorada del ex arquero de la U y ahora figura de ATV, Paco Bazán. ¡Diablos, señorita! Tú eres mi sueño dorado, por fin te puedo tener al lado, ahora sí buscaré un camerino para estar cerca de ti. Te amo, te amo, Paco Bazán. Dijo la actriz cómica, quien anunció que aún no se sabe qué día será el estreno del nuevo programa. A todo esto, ¿qué dirá Paco Bazán? ¿Será que le corresponderá Dayanita? Lo que sí es cierto es que el estreno del programa es esperado por muchos fanáticos, así como el tan mencionado sketch de Sagasti, que fue censurado en latina y provocó la salida de Jorge Benavides con todo su elenco del tan exitoso programa en Whatsapp de JB. Por su parte, Paco aún no se ha pronunciado respecto a la admiración que siente Dayanita hacia su persona. ¿Será del gusto del ex futbolista? Lo cierto es que todos esperamos el estreno del Whatsapp de JB lo antes posible para alegrar los sábados por la noche, ya que se han vuelto de lo más aburridos, así que ATV, dense prisa que los fanáticos esperan. Ahora la pregunta es, ¿podrá Dayanita encontrar el camerino para estar junto a su amor platónico Paco Bazán? ¡Ay, el amor! No te pierdas de toda la información aquí en Perú Show. Y si te gustó el video, no te olvides darle like para que estés al día de todo el acontecer nacional. Y si te gusta Dayanita y quieres quitársela a Paco Bazán, suscríbete al canal. Sin más, esto fue Perú Show. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!